Tuvimos una caída muy brusca en el mes de diciembre. Prácticamente lo que esperábamos, un crecimiento similar al interanual del 34, 35%, cayó a un 17, 18% de coparticipación. En enero ahora estamos evaluando los últimos días. Y febrero preocupados también porque tienen pocos días hábiles y la recaudación no viene como una la espera, pero vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y qué puede pasar? ¿Pueden aumentar los impuestos? Bueno, se sabe que es necesario porque hay una política salarial de por medio, hay la necesidad de incrementar impuestos, así que va a haber indudablemente una remisión a la legislatura de incremento de impuestos. ¿De qué impuestos, gobernador? Fundamentalmente el inmobiliario, patentes ya salió con 6 cuotas, hay ingresos brutos a algunas actividades. ¿Qué porcentaje aproximado? No, bueno, pero es muy variable porque tiene tantas categorías de análisis que es muy difícil de estarle una respuesta, digamos que con un número resumimos todo. ¿No es cierto que las paritarias ya están, van a comenzar las reuniones? El miércoles que viene tenemos ya las reuniones paritarias. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve muy duro el gremio de Madrid? Yo siempre soy optimista porque en los 4 años que me tocó conducir las reuniones paritarias siempre hemos llegado a un puerto y creo que va a haber un entendimiento de poder lograr satisfacer a los trabajadores y también resguardar las arcas públicas. ¿El aumento de las paritarias tiene que ser semestral o anual? Nosotros hemos hecho muchas propuestas, hemos planteado en su oportunidad hasta hacer una cláusula mensual, o sea que cualquier parámetro puede ser tomado, mensual, semestral, anual. Estamos dispuestos a escuchar, a trabajar en una mesa y tratar de encontrar una salida. ¿El techo cuál puede ser del incremento? El piso es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo del salario.